Durante nuestra aventura en el bosque oscuro, viajaremos por distintas locaciones, cada una más extraña y aterradora que la anterior. Así que en este video nos adentraremos en el bosque, y analizaremos cada una de estas cárceles mortales. Recuerda, este video tiene spoilers fuertes del videojuego Darkwood. Si aún no lo has jugado, te recomiendo dejar para otra ocasión este video. Sin más que decir, vamos al top. Número 5 Cuando pensamos en sitios aterradores y peligrosos, lo primero que se nos viene a la mente es el bosque durante la noche. Pero, aunque no lo creas, uno de los sitios más peligrosos antes y después de la transmutación de Darkwood es sin duda los túneles subterráneos. Estos fueron creados justo después de la aparición del enorme muro de árboles. La función de estos es simple. Ayudar a los equipos de investigación a poder llegar a las distintas celdas en todo el bosque. Recordemos, el gran muro de árboles rodea absolutamente todo Darkwood. Y este mismo muro se ramifica en cientos de celdas al interior del bosque. Es por esto que el gobierno se vio obligado a crear decenas de estos túneles por todo el lugar. Con esta descripción en mente, cualquiera pensaría que estos túneles serían el lugar perfecto para pasar la noche. Lamentablemente es todo lo contrario. Estos túneles, en su tiempo, eran resguardados por guardias fuertemente armados. Cada túnel tenía un puesto de vigilancia. Incluso, si lograbas robarle la llave a uno de los investigadores o soldados y entrabas en el túnel, lo único que conseguirías es ser fusilado por los vigilantes. Prueba de esto, podremos encontrarlo en el mismo túnel 21. En uno de los pasillos, lograremos hallar a una víctima postrada en el suelo, la cual nos relatará su cruel destino. Afortunadamente, este tipo de muerte es rápida e indolora, cosa que no podemos decir de los túneles en el año actual del juego. Para 1987, muchos de estos túneles están inoperativos. Los constantes terremotos y las raíces gigantes hicieron que cada uno de ellos colapsara. Que esto no te engañe. Estos túneles rebosan de vida en su totalidad. Las abominaciones hicieron de estas cuevas artificiales su morada. Y cualquier alma desafortunada que pise uno de estos túneles será devorada de inmediato. Para darte una idea de lo vasto del bosque, toda nuestra aventura sucede cerca del túnel 21. Es aquella línea que ves trazado en el mapa. El refugio del pantano es ese pequeño cuadro que ves en pantalla. Y los otros tres refugios se encuentran a los lados. Con esto en mente, imagina cuántas criaturas habitan el resto de túneles. Abominaciones que nunca veremos y quedan a tu imaginación. Y horrores más allá del entendimiento humano. Número 4 Este puesto se parece mucho al anterior, ya que en su tiempo era peligroso debido a los soldados que resguardaban la zona. Y ahora no es más que un nido gigante para una de las abominaciones más aterradoras del juego. Así es, estoy hablando de la antigua torre de radio. Durante los operativos del gobierno, esta torre servía como puesto de vigilancia. Al ser una de las salidas del bosque, debía tener decenas de soldados resguardando la zona. Esta torre de radio tenía una enorme valla metálica, la cual rodeaba todo el perímetro. También contaba con francotiradores en el techo. Y múltiples soldados patrullando en tierra. Antes de 1979, nadie se atrevía a intentar pasar por esta zona militarizada. Pero esto cambiaría con el paso del tiempo. El bosque iniciaría su transformación. Y las raíces empezarían a crecer de manera descontrolada. El fuerte de la torre de radio caería y el inmenso muro de árboles se haría presente. Luego de unos años, el antiguo fuerte de la torre de radio estaría una vez más operativo. Al menos lo que quedaba de esta. Las raíces derribaron la gran antena de radio, dejando gran parte de la infraestructura completamente destrozada. Pero esto no fue ningún problema para las nuevas tropas. Con dementes y monstruos rodeando el bosque, los soldados ahora abrirían fuego a todo aquel que se acercara al perímetro. Sea un ser humano o algo más. Durante mucho tiempo, el antiguo fuerte de la torre de radio sería impenetrable. Pero todo esto cambiaría en abril de 1987. Una centena de salvajes asaltaría la torre de radio, matando a gran parte de los soldados y dejando unos pocos sobrevivientes, los cuales evacuarían la zona por el túnel subterráneo. Y es así como este lugar quedaría en total abandono. Al ser un sitio elevado, una de las aberraciones más peligrosas del juego haría de este su hogar. Las temidas banshees habitan esta vieja estación. Las pocas almas perdidas que intentan pasar por esta torre de radio terminan siendo devoradas por las crías de las banshees. Es así como el antiguo fuerte de la torre de radio no es más que un nido gigante, el cual devora a todo aquel que entre en él. Número 3 La antigua iglesia de Darkwood. Este lugar santo sirvió de morada para las pobres almas en el bosque. Su sótano se convirtió en un refugio, el cual estaba abastecido con luz, alimento y protección, suficiente como para abastecer a decenas de personas. Pero no todo es color de rosa. Su método de admisión era exhaustivamente riguroso. El médico local examinaba a cada uno de los lugareños de manera exhaustiva. Muchos rogaban por un puesto, pero aquellos que mostraban síntomas eran expulsados del lugar. Incluso si un integrante estaba enfermo, la familia entera era expulsada. Unos pocos lograron un puesto en este refugio. En la actualidad, el antiguo sótano de la iglesia sigue sellado. Aquellas familias las cuales buscaron protección ahora no son más que monstruos. Solo bastó que una persona se enfermara para que todos tuvieran el mismo destino. Niños, ancianos, mujeres y bebés tuvieron una de las muertes más lentas, dolorosas y horribles que puedes imaginar. Esto convierte en el sótano de la iglesia como uno de los lugares con más infectados en un solo lugar y también uno de los sitios con la historia más triste en todo el juego. Si quieres saber más de la iglesia, tengo un video en el cual cuento toda su historia con mucho detalle. En la descripción te estaré dejando el enlace directo para que lo puedas ver. Número 2 Como sabemos, a partir de 1979, el bosque mutó progresivamente. Desde 1985, este mismo empezaría a crear vida en el propio subsuelo. Una de estas formas de vida es, hasta la fecha, uno de los misterios más grandes en todo Darkwood. Ubicado en el lago más grande en todo el sector 3C, se encuentra el gran hocico de cerdo. Fue bautizado así por la extraña similitud con el animal en cuestión. Si bien es cierto, la forma de esta criatura nos recuerda a la nariz de un puerco, hasta el día de hoy no se conoce la verdadera forma de la criatura. El hocico no es peligroso por sí solo. Esta tiene una naturaleza pasiva y es completamente inmóvil. El peligro está en cómo éste altera a su alrededor. La gran fosa nasal libera viento en cantidades descomunales, formando una fuerte tormenta a su alrededor. Esta tormenta es tan fuerte que ni los rayos solares pueden atravesar la espesa capa de neblina, convirtiendo este gran lago en el hogar perfecto para una de las criaturas del bosque. Es así como en el gran lago habitan decenas de chompers. Estos afortunadamente están en estado de suspensión por la falta de alimento. En su retorcido cuerpo brota aquella sustancia oscura la cual provee de una armadura contra todo tipo de ataques. Si pensabas que la vieja iglesia era peligrosa, temo decirte que el gran lago es diez veces peor. Para adentrarte en la espesura de la tormenta se necesita equipo especial. Faroles y bengalas son necesarios a partir de este punto. Y lo más importante, jamás hagas ruido. Basta con hacer un poco de ruido para despertar a todos los infectados dentro de este infierno de oscuridad. Las pocas personas que cruzaron el gran lago jamás salieron de él. Número uno. Estamos en el último puesto del top. ¿Qué clase de sitio podría quedarse con la corona al lugar más peligroso en todo el bosque? El sector cero se queda con el título al lugar más peligroso en todo Darkwood. Pero, ¿qué es exactamente el sector cero? Este nombre clave se le dio al valle en donde reside el ente, el cual cayó de las estrellas en 1975. Este se incrustaría en Polonia para ser más exactos en Darkwood. Los años transcurrieron y aquella forma de vida fue evolucionando de manera lenta. Para 1978 el impacto a su alrededor era nocivo. La vegetación y la fauna local fue cambiando y una extraña enfermedad transformaba a todo ser vivo en abominaciones sedientas de sangre. Para 1985 el sector cero mudó tanto al punto de reemplazar toda la materia orgánica en su entorno. Los árboles ahora no eran más que copias. La tierra ahora era una amalgama de raíces entrelazadas una encima de otra y múltiples aberraciones vagan a su alrededor. El aire es sumamente tóxico. Para estar a kilómetros de este sector es necesario trajes especiales y oxígeno. Acercarse demasiado al epicentro termina en la pérdida parcial de la conciencia. Aquellos que se adentraron al sector cero sin las medidas preventivas quedaron postrados en las raíces de la entidad. En un sueño eterno el cual los llevó a una muerte dulce e indolora. Otros no tan afortunados sólo murieron a causa de las diversas criaturas que reptan por el lugar. Tú sabes que es lo más aterrador de esta zona. El propio ente es tan fuerte que aquellos que estén a kilómetros cerca de él serán atraídos a través de voces en su cabeza. La voz será de un familiar cercano el cual los llamará. La víctima seguirá la voz y no parará hasta caer en las raíces de este bastardo de las estrellas. Y esto fue todo por este video. Si te gustó no te olvides de dar me gusta y comentar. Nos estaremos viendo en un próximo video. Chao Chao